La ciudad de Pejú, que como vimos tiene un gran potencial turístico en la cordillera del Maracayú, con sus 19 saltos de agua que nos regala un paisaje incomparable. Tiene, sin embargo, los problemas habituales de una ciudad fronteriza, entre las que citamos que tiene un solo médico para 12.000 habitantes. Estamos acá con el único médico en la ciudad de Pejú. Su nombre es Zulu, pero es paraguayo. Aparte de eso, es de la ciudad de Pejú, aquí en el departamento de Canindeyú, que nos va a contar de su experiencia como ser de esta comunidad y por qué razón está trabajando aquí con su gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Sí, muy buenos días. Sí, así es. Mi nombre es Zubi, Zubi Lu, nacido acá en Pejú. Llevo trabajando acá en la comunidad como 8 años, sirviendo a la población. Hacemos atenciones acá de lunes a viernes de 7 a 3, con atención primaria de salud. ¿Hay más necesidades para ampliar el área, especialmente la parte profesional de Blanco? Y mira, las necesidades que necesitamos ahora mismo es que podamos proveerle a la población atención 24 horas. Como somos una sola unidad para un distrito, no damos abastos. Entonces tenemos que trasladar a los pacientes y eso que es más grave, ¿verdad? ¿Están solamente para primeros auxilios actuales? No exactamente primeros auxilios. Hacemos atenciones integrales, ¿verdad? Como es urgencia y todo eso, dentro del horario, ¿verdad? De 7 a 3. ¿Pero no tienen, por ejemplo, médicos exclusivos, especialistas de niños, de señoras? ¿Es rarísimo porque tiene más de 12.000 habitantes este lugar? Exactamente. Tenemos esa cantidad de población y justamente lo que le venía diciendo, yo como médico general y me estoy especializando también en medicina familiar, hacemos atenciones a pediatría, ginecología, clínica, hacemos una atención integral. Los casos graves necesariamente sí trasladamos a nuestro hospital de referencia, al hospital de Curuguate. ¿Cuánto tiempo hace que te recibiste? 10 años. ¿En la Universidad Nacional? No, en el exterior, en la ALAM, en Cuba. Ah, en Cuba. Sí. ¿Tus padres? Son de acá. Mi madre es de acá y mi padre es extranjero. Ah, por eso que tenés apellido. Sí, así mismo. Bueno, ahora yo quisiera preguntarte y que digas a la teleaudiencia, ¿por qué no vienen a brindar los servicios profesionales de salud en el interior del país, más todavía en Paraguay? Y mira, para que los especialistas estén en esta institución, debería ser una institución, debería ser un hospital, ¿verdad? Y haber rubro para especialistas en tal caso, ¿verdad? Así es. Porque cree que solamente en un hospital, hospital tiene que venir, porque esto tiene una infraestructura espectacular. Es casi, casi como un hospital, pero la necesidad de que, capaz que tenga la infraestructura. No tiene profesionales, no tiene a lo mejor equipamiento tampoco. Yo creo que las dos vienen de la mano, equipamiento y profesionales de blanco. Exactamente, necesitamos equipamiento y profesionales de blanco. En tal caso sería elevar la categoría de estas unidades de salud, en vez de ser atención primaria, pasar a ser una atención de segundo nivel, una atención hospitalar. Ahí sí se requeriría ya necesidad de especialistas en todas las áreas, de pediatría, ginecología, cirugía, traumatología, para que se pueda dar la atención adecuada a la gente. En la ciudad de Cacupé, con gran suceso, se realizó el gran festival del Guayabo. Muy buenas noches, realmente muy contentos de poder estar siendo partícipes en lo que es la reedición del festival del Guayabo en nuestra querida ciudad de Cacupé. Muy contentos de poder tenerla a ustedes también por acá. ¿Qué puedes comentarnos acerca de la cantidad de artistas que está llegando? Tenemos todavía cerca de 8 grupos musicales que van a estar actuando en esta noche que parece que va a ir terminando recién al amanecer con el festival del Guayabo en su décima edición. Algo que estuvo parado 13 años y que creemos con esto también se retoma en el camino y ojalá que nunca más falte un festival del Guayabo año tras año. Solo piensa por acá en el pueblo, cuando el centro se vengan, mientras las ondas del centro de los brazos más malos se le llaman. Adiós, a ella no me vuelve más, lo que ella intenta sin engañar. Se corazonen la verdad, apura que ella te ve y paja. Se corazonen la verdad, apura que ella te ve y paja. Llega la alma de suspiro a seguir en ser a fe, a hacer el agua, a hacer el lugar preferido. Se corazonen la verdad, apura que ella te ve y paja. Se corazonen la verdad, apura que ella te ve y paja. Desde este hermoso lugar en la ciudad de Newland, Chaco Central, Les invito a enviar mensajes, saludos y sugerencias al 0981 40 45 15 No se muevan que ya volvemos con más Descubriendo el País